Uy, no me están dejando grabar, eh Yo hoy me pensaba pasar medio juego Y creo que todo el mundo se ha confabulado para Para dejarme fuera, pero bueno Oh, hello again Are you ready for round two? Hey, bonbon, go get him Bonbon, let's not keep our friends waiting Bonbon, go get him God, here I come Get ready for a surprise Hey, bonbon, go get him Bonbon, let's not keep our friends waiting Bonbon, go get him Here I come Hey, bonbon, go get him Let's not keep our friends waiting Let's not keep our friends waiting Let's not keep our friends waiting Let's not keep our friends depart Okay, let's not keep the friends waiting ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido un grito ahogado, de los peores, eh. No abre la cara, ¿por qué no abre la cara? Eso daríamos miedo. No abre la cara, no abre la cara. 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 No abre la cara, no abre la cara, no abre la cara. No abre la cara, no abre la cara, no abre la cara. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mierda Venga, azúntame Valora, tío, que eso es rarísimo, tío Valora ¿Qué? Valora ¿Qué cojones? Hostia, sabía que era la música de Valora Espera, que me haya escrito un mensaje ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué no te mueves Foxy? Te vas a mover hijo de la grandisima ¡Que raro! Hace como que si se lo va a mover Pero si se mueve, se mueve Me huele ¡Mueva a seco carajo BANDIDO BANDIDO Qued justo para un BANDIDO ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me he matado chicos Una más y me tomo otro pequeño descanso Perdona chicos que hoy no tengo todo el día para grabar No he terminado ni de decir suprice No he terminado ni de decir suprice No lo entiendo porque me he matado Sinceramente no lo entiendo Bueno pues voy otra vez, no me he quedado a gusto con esta Anda que no da mal rollo disfrazar a un bebé desnudo de payaso Pues imaginaos en robot Bueno, hola de nuevo ¿Estás listo para grabar ahora? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso lo vale con un toque. Vale, de puta madre. Voy a ganar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pero si lo acabo de esquivar! ¡Si lo acabo de esquivar! ¡Si se acaba de ir a tomar por culo! ¡Si tenía tiempo de sobra! ¿Cómo has podido salir tan rápido de la cortina? ¡Es que no le da puto tiempo! ¡Es que no le da tiempo, tío! ¡Es que no lo entiendo, tío! ¡Vamos! 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 Que pasa Foxy No te gusta mi No le gusta No le gusta No le gusta Ha fallado Ha fallado Ha fallado Se ha buqueado Ha fallado Que hijo de puta Lo estáis viendo Lo ha fallado Lo ha fallado Se ha buqueado Tío El juego El juego Está contra mi Mira lo intento esta vez Si no puedo A tomar por culo Lo intentaré otro día Ay si La ronda 2 Está la ronda 40 mil Tío Cuentan mal Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Que me desecho! ¡Que me interés! ¡Huecríbete! ¡Que me interés! ¡Que me interés! ¡Suscríbete! 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 ¡Let's not keep our friends waiting! ¡Here I come! ¡Alberta, salmón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!